¡Hola! ¿Cómo están? Bienvenidos a Rock and Chef, temporada 3, episodio 5. Y bueno, hoy es un programa en este mes patrio muy especial, igual que todos estos cuatro en el bloque que vienen. Y quiero mandar un saludo muy particular a mi alumna Ángela Rangel, del IGM, que hace también unos videos. Súper, súper. Y bueno, le he echado muchas ganas, ya está por egresar. Y un saludo, Ángelita. ¿Dónde estarás, mi Ángelita? Pero Jacqueline. Y bueno, hoy vamos a tener una receta súper chida y muy patriótica. Son las famosísimas tortas ahogadas de Guadalajara, pero pues ya saben, con el estilo de Rock and Chef. Y van a estar de lujo, de verdad, no se lo pierdan. Y les voy a recordar un poquito de las carnitas del episodio de la temporada 1 para que estudien, ¿eh? Para que estudien y para que vean los videos pasados, pues hoy vamos a retomar un poquito de eso. Y pues vámonos con los ingredientes. Para los ingredientes de estas tortas ahogadas necesitamos lo siguiente. Empezamos con la carne. ¡Mecanillo! Tenemos aquí dos kilos de carne de cerdo, uno de costilla con falda y otro de cabeza de lomo. Pueden usar maciza o pueden usar cueritos, sautea, lo que quieran. También tengo una cebolla en trozos. Cinco dientes de ajo. Cuatro cucharadas de salsa Maggi. Dos cucharadas de salsa inglesa. Un refresco de cola de 600 mililitros aquí. Pimienta gorda, hierbas de olor, clavo, semilla de cilantro, un trocito de canela y una lata o 360 mililitros de leche evaporada. Aquí también sal suficiente, cantidad suficiente. Y el jugo de dos naranjas con la mitad de la naranja ahí. Voy a añadir de una vez una cerveza clara, oscura, la que ustedes quieran. Y bueno, esto tiene que estar por lo menos 12 horas de refrigeración y de marinada para que quede súper bien. Tenemos medio kilo de manteca de cerdo. Esto es para la carne, ¿vale? Luego, vámonos hasta acá para la salsa. Tengo un kilo y medio de jitomate por mitades. Dos chiles guajillo, media cebolla, dos dientes de ajo. Aquí tengo pimienta gorda, semilla de cilantro, clavo, comino, orégano y laurel, cantidad suficiente. También tengo 250 mililitros de puré de tomate para la salsa. Ahora, para las cebollas encurtidas, tengo dos rábanos grandes en bastones, dos cebollas moradas en plumas, el jugo de 10 limones y un poco de vinagre blanco. Para los frijoles refritos de estas tortas, tengo 500 gramos de frijoles negros refritos, media cebolla, dos dientes de ajo, una hoja de aguacate, un poco de pasote y hasta ahí. Luego, para la salsa picante, tengo aquí un puño de chile de árbol seco, cinco dientes de ajo, un poquito de pimienta gorda con orégano y clavo, cantidad suficiente, sal y epazote. Esto es para la salsa, ¿verdad? Sal, pimienta con limón. Y bueno, algo muy importante, pues el pan que se utiliza para estas tortas, que es un virote, así se llama, bien dicho, bien dicho, y que es un pan rígido y que es muy óptimo para este tipo de preparaciones. Si no tuvieran este, pues pueden usar bolillo hotelera, pero les sugiero que sea un pan de uno o dos días, digamos, de viejo, para que aguante esta, porque se va a ahogar, ¿no? En la salsa, entonces tiene que ser un pan rígido. ¿Vale? Entonces, con esto nos vamos para iniciar la preparación de las tortas ahogadas. El siguiente paso es preparar nuestro caldillo de jitomate y para eso voy a usar un poco de aceite de oliva. Vamos a añadir nuestro ajo y cebolla. Otra vez el sol, ché. Sí, sí, sí. Vamos a añadir nuestro jitomate. Y vamos a empezar a que se cocine aquí de a poquito. Esta salsa va hervida. Yo lo que estoy haciendo es como darle una sofrita y luego voy a ponerle agüita acá para que hierva esto, ¿vale? Vamos a esperar a que se cocine un poquito. Vamos a añadir de una vez estas especias. Y nuestro chile guajillo. Las tortas ahogadas de Guadalajara no llevan ese chile guajillo. A mí me gusta porque da como que entinta la salsa y no pica absolutamente nada. Entonces, esta es mi versión. Yo digo que se hace y que no se hace. Sale, por ejemplo, igual la carne. Normalmente se utiliza maciza o así. Bueno, en Guadalajara es o lengua o maciza o cueritos para las tortas o mezclado. Aquí usamos lo que les mencioné, cabeza de lomo y costilla cargada. Entonces, ahí hay algunas variaciones, pero siempre respetando las recetas originales. Entonces, vamos a esperar a que cocine un poquito esto y volvemos. En lo que está haciendo nuestro caldillo de jitomate vamos a hacer nuestras cebollas encurtidas. Aquí otra variación mía es añadirle estos rábanos. O sea, sí se puede añadir, pero normalmente se comen afuera. Aquí se los voy a añadir en este encurtido. Al final tienen sabores fuertes, la cebolla y el rábano, que combinan. Sal. ¡Ay, el aire! La esparce mejor. Exacto. Jugo de limón. Hojas de laurel. Vinagre. Y le voy a poner un poquito de oregano. Así se van estos cebollitos al horno. Al horno, por ahora, güey. No, al horno, no. Al refri. Y si las pueden hacer dos horas antes, pues muchísimo mejor. Vamos a probar. Súper bien. Vamos a preparar ahora los frijoles de estas deliciosas tortas. Vamos a ver. Un poquito de aceite de oliva o manteca, puede ser de cerdo, pero como ya usamos en las carnitas. Que también ese es un plus, o sea, hacer las carnitas es la onda. Y bueno, vamos para que se acitrone muy bien esta cebolla. Y ya tenemos los frijoles hechos en casa. Los frijoles negros refritos por acá. Y ahorita van a ver. La casa de la mamá del chef. Otra variación es hoja de aguacate. Esta nos va a potencializar sabores y queda súper bien con los frijoles. Obviamente no la voy a licuar ni nada. Nada más es para que vaya soltando ahí su saborcillo. Ya que tenemos los frijoles así, vamos a ponerle unos trozos de pasote así. Tosco el asunto. Que se sienta. Y pues vamos a darles unos cinco minutitos porque estos frijoles ya estaban básicamente cocidos. Nada más que el pasote y la hoja de aguacate adopte y aporte más bien sus sabores y ya quedará. Ya tenemos nuestra salsa licuada, nuestro caldillo. Y miren nada más qué textura tiene. Híjole. Y aquí falta nuestro puré. Esto nos va a dar... No es nuestro, ¿eh? Dije. Padre nuestro que estás en mis hijos. Soy portugués. Padre sufrir. Está en tu corazón. Como que me faltan... Me faltan como dientes a mí, ¿no? Bueno. Puse el puré. Y esto nos va a dar cuerpo. A mí no. Y ya espero no más porque... No más cuerpo. Y nos va a dar color y saborcillo. Vamos a sazonar con sal. Este es donde se van a ahogar. ¿Por qué se van a ahogar? No, las hortas. Ah, sí. Yo sí pensé que yo. Pues sí, sí. Muy normal, pero estoy todavía grabando. Ponle la piqueta y seguro, sí. Nada más le puse sal porque acuérdense que llevaba ya especias. No necesito ya ponerle pimienta ni nada. Va a estar 15 minutos en el fuego. Y ya, Keline. Ya nada más nos falta una salsa más. Y ya estamos. Ya estamos. Y ya finalizando de las bloque preparaciones, vamos a hacer la salsa que está tremendamente picante. Vamos a poner ajo. Vamos a poner los chiles, ya están lavados, pero los voy a poner tal cual. Pepitas y rabo. Por eso les decía que está bien majadera. Vamos a poner unas pimientitas, dos, tres pimientas. Y dos clavitos. Y miren, ahí está ya. Y vamos a añadir un poco del caldillo. ¡Wow! Hasta que se suavice y se consuma un poco. Y ya vamos a poder licuar. Les digo que así va tal cual. Esta ya no lleva ni cebolla, ni jitomate. Pon un poquito del agua de los jitomates, pero van a ver. Vale. Y ya tenemos todo para concluir esta deliciosa receta. Y bueno, aquí está la salsa de chile de árbol, que está tremenda. Y nada más la vamos a terminar con un chorrito de vinagre. Se licuó con un chorrito de aceite. Le voy a poner vinagre. Sal. Y vamos a mezclar. Y esta salsa ya quedó. Nos va a ayudar esta acidez a contrarrestar el picante y el jitomate y todo eso. Que ya se puede. Entonces esta ya está. Y bueno, ya tenemos aquí nuestro pan. Vamos a untar de frijoles. Y nuestra carne. Vean nada más. Vean cómo se deshace. Vean nada más. Se cierra. Y este caldillo está caliente. El de jitomate. Y pues esta es la parte crucial. Por eso es importante que el pan esté lo más rígido posible. Y nos vamos a ayudar con esta. Porque si no va a ser un batidero. Vean. Así quedan. Y voy a poner un poquito de más cebollas por encima. Y así quedan nuestras deliciosas tortas ahogadas. Y estas hay que comerlas rápido porque evidentemente el pan va a dar de sí. ¿Sale? En realidad es con las manos. Pero si no, ahorita voy a hacer show. Buenísimas. ¿Saben qué me faltó? Pero como yo no como tanto picante. Esta va ya al gusto. Pero están buenísimas la carne deshaciéndose. La acidez súper equilibrada. Y pues yo como no como tanto picante. Pues pasamos por hoy. Pero pues este es el clásico. Para estas tortas le ponen cada aquí unas gotitas. Y listo. Y pues bueno, como verán, no fue sencillo. Pero contundente. Muchas gracias por estar en Rock and Chef un episodio más. Compártan. Compártan en las redes sociales. Instagram, Facebook, TikTok. YouTube. Suscríbanse por favor. Y cocinen en casa. Y recuerden, la música como la comida se disfrutan mejor en compañía. Nos vemos en el próximo Rock and Chef. El dato rockero de Rock and Chef. El 30 de septiembre de 1968 se publica la única biografía autorizada de The Beatles en Reino Unido. Fecha que coincide con el debut de 1993 de la caricatura de George Harrison en la serie de dibujos animados Los Simpsons. Go cancer. Go cancer.